hola 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 les saluda nancy gelatin el día de hoy vamos a preparar la mezcla de las tres leches para el pan esponja ok vamos a utilizar 4 tazas de leche de galón yo utilizo de la tapa roja vamos a utilizar una leche evaporada y vamos a utilizar leche condensada y vainilla ok todo esto lo vamos a mezclar ya les subí otro vídeo donde yo preparo otro tipo de leche donde lleva la crema para batir sabe muy rica y queda más espesa también es muy buena para el pan esponja pero yo utilizo más está la tradicional en la mayoría de mis pasteles pero aquella me gusta porque es un poquito más espesa y no sé no se chorrea del pan y cuando queda así es más líquida y si es un poco más tiende a salirse del pan ok esta es la tela la manera tradicional le vamos a poner vainilla unas dos cucharaditas y lo vamos a mover muy bien para que se incorporen las leches ok esta es mi receta de las tres leches y la otra que ya les sabí yo manejo estas dos recetas esta es la tradicional esta es la básica se la recomiendo no tienen que hervir la leche si quieren hervir lo pueden hacer toma otro sabor deliciosa pero cuando te dedicas a esto de los pasteles pues no puedes estar hirviendo todo el tiempo la leche por cuestión de tiempo pero si tú vas a hacer un pastel para tu casa para tu familia puede servir y verás que tomará otro sabor delicioso ok bueno espero les haya servido este pequeño tutorial dios me las bendiga que tengan un feliz día gracias